¡Gracias! 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 Un movimiento muy sexy, un movimiento muy sexy Y aquí se quiere el africano con el baile que es una Para bailar esto es una, para gozar esto es una Para bailar esto es una, y las mujeres lo bailan así, 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 así Todo el mundo una mano en la cabeza, una mano en la cabeza Un movimiento sexy, un movimiento sexy Una mano en la cintura, una mano en la cintura Un movimiento sexy, un movimiento sexy Y ahora empiezo a manejar, suavecito para abajo, para abajo, para abajo Suavecito para arriba, para arriba, para arriba Suavecito para abajo, para abajo, para abajo Suavecito para arriba, para arriba, para arriba ¡Bomba!